Pues nos encontramos en la sala capitular de la Casa Hermandad del Buen Fin y estamos con su hermano mayor, Juan Antonio Díaz. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Nada, estoy en vuestra casa, como siempre. Pues será un placer. Juan Antonio, ¿cómo te encuentras actualmente? Bueno, pues actualmente me encuentro ya mejor, me encuentro ya fuerte. Esa noche y la mañana siguiente, pues estuve muy mal, muy mal. Pensé incluso de dejar todo, no solamente dimitir de hermano mayor, sino dejar las cofradías, dejar la Semana Santa, dejar las hermandades. Y me ha costado mucho de volver otra vez a empezar, cambiar de opinión. No podía nunca imaginarme lo que ese día 30 yo me encontré allí con el resto de los hermanos mayores. Con el apoyo grandísimo de mis hijos, de mi mujer y con muchos hermanos de la hermandad que me han llamado, me han apoyado, me han animado mucho, me han animado, la Junta es maravillosa. Pues ya llevamos más de una semana y ya estamos otra vez fuertes y para tratar de solucionar este entuerto que se ha producido con nuestra hermandad. Juan Antonio, duele escuchar que te hayas planteado dejar las cofradías. Sí, pero es que yo me llevo en un golpe tan duro, tan duro, tan duro. Yo soy un cofrado antiguo, tengo 62 años y yo no he vivido nunca lo que le ha ocurrido a la hermandad del Buen Fin. Yo no podía imaginarme lo que te voy a repetir, no podía imaginarme, no, no, no. Y todavía estoy diciendo, es verdad, es mentira, dónde no me he equivocado, dónde puede estar la solución. Y no sé por dónde, por cómo ha ocurrido esto, vuelvo a repetir. Hermano Mayor, no estamos acostumbrados a leer comunicados tan duros y directos como el que publicasteis el pasado sábado. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Hombre, es que la solución es muy dura. La solución que se votó, digamos, para la hermandad del Buen Fin es muy dura. No es cambiar una calle, no es cambiar una hora, media hora, no, no. Es que es como si fuéramos una hermandad nueva. Nosotros tenemos que replantearnos todo entero, toda la hermandad. En vez de, adelantamos dos horas nuestro recorrido de salida de la cofradía. Tiramos por el barrio casi al mediodía. Cuando llegamos a la catedral, siempre hemos tirado nosotros a la izquierda. Nosotros, los San Bernardo va hacia la derecha y nosotros hacia la izquierda. Nosotros nunca hemos molestado a nadie ni nada. Y llegamos y ahora para la derecha. Y luego, no contentos que llegamos por la derecha, ahora nos hacen llegar hasta el museo. Y cuando llegamos al Museo Lobo, nos tiran por una calle que nosotros no tenemos nada que ver con esa calle. Que es la calle San Vicente. Bueno, y todo el recorrido nuestro de vuelta por el barrio, por la Gavidia, por Cadena Espínola, la calle Alcoy. Que nos tiramos así por la borda, por las buenas. Porque cinco o seis hermandades dicen, bueno, pues vamos a poner Buen Fin la segunda. Bueno, ¿y por qué? Porque alguien me tendrá explicaciones qué hago yo con mi hermandad, que me lo digan. ¿Qué le explico yo a los hermanos? ¿Qué le digo a los hermanos? Tienen que comprender que es muy duro para nosotros. Yo comprendo que el comunicado es duro, pero es que no cabía otro. Es que no cabía otro. Yo no le puedo poner a mis hermanos paños calientes, que le digo que estamos de acuerdo. Que vamos a tirar, somos franciscanos, somos humildes. Somos humildes, pero tontos no somos. Además, el Buen Fin va a ser la única hermandad obligada a no pisar su feligresía, su barrio. Sí, sí, sí. Por eso lo digo. Yo no conozco en ningún sitio ninguna hermandad en Sevilla que se le prohíba pasar por su barrio. Porque es prohibición, es prohibición. Nosotros, bueno, han dicho, bueno, ¿por qué no hacéis el recorrido del Gran Poder? Primeramente, nuestros pasos no andan como anda el Gran Poder. Y luego sería salir, llegar los nazarenos aquí a las 1 y media, a 2 menos 4 de la tarde, y recogernos a las 2 de la noche. No comprendéis que nosotros no somos, no podemos estar más de 12 horas en la calle. Y que si luego llegamos nosotros a la calle San Vicente, tenemos a 500 metros los nazarenos que están viendo nuestra iglesia. Y ahora, ¿qué le vamos a decir? Una vuelta para acá, una vuelta para allá. No podemos, no podemos. Es una brutalidad de tirar por la calle San Vicente. No tenemos otra solución. ¿Cómo es posible que seis hermandades se hayan apartado del preacuerdo que había con el miércoles santo? Pues mira, a mí me lo decían, ven, hace mucho tiempo, me lo iban diciendo, Juan Antonio, que hay hermandades que están hablando, aparte del resto de hermandades, y yo no me lo creía. Yo no me lo creía. Yo iba a decir, tengo, tenía o teníamos tanta unión, tanta amistad, que las cosas no las decíamos en claro. Todo el mundo, oye, pues puede ser, pues no puede ser. Bueno, vamos a arreglar esto. Yo siempre el miércoles santo ha sido un día que hemos llevado a gloria lo bien que se llevaban los hermanos mayores. Salimos con nuestras señoras, también van a, vamos a reunirnos, van a nuestras cenas de convivencia, hacemos, realizamos convivencia. Y yo no me creo todavía, ya me lo tengo que creer, perdón. Sí, me creo que cinco o seis hermandades se hayan reunido para arreglar el día. Yo lo que creo es que se han arreglado ellas, y una vez que se han arreglado ellas, bueno, pues vamos a rellenar los huecos con los que sobran. Entiendo que en esa reunión donde estaban esas seis hermandades no contaron con el buen fin, ¿no? No, no, no. Nunca, nunca han contado dos, si son cinco o seis, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Yo en la primera reunión, en la primera cuando el consejo nos reunió para proponernos, para indicarnos todas las propuestas que había, que la hermandad del miércoles santo habían hecho, pues luego yo me quejé a los hermanos que me habían comunicado, que habían tenido reuniones aparte del resto de hermandades. Entonces, me reconocieron que sí, que, bueno, que sí, que te podemos llamar, que te íbamos a llamar, pero por unas cosas, por otras, pues no te hemos podido llamar, y al final Roma con Santiago, y al final el buen fin, y otras hermandades también, no solo el buen fin, ¿eh? Y otras hermandades también, pues se quedaron fuera de estas reuniones, digamos, paralelas al miércoles santo. Entonces, si después de todo esto me dicen que el comunicado es duro, yo no lo sé qué comunicado podríamos haber hecho. ¿Cuál es la actual relación entre los hermanos mayores del miércoles santo? Bueno, pues la actual relación de, prácticamente, con cinco de los seis votos, yo no sé si ellos, los que votaron sí, tendrán algunas reuniones, o tendrán algún comentario, o tendrán alguna charla, o tendrán algo. Pero a mí no me ha llamado nadie, ni, exceptuando Alberto, el hermano mayor del Cristo de Burgos, he hablado también mucho con Ángel Corpa, que desde aquí le doy un abrazo, y me pongo también por la tremenda, vamos, desfachateca que ha tenido hoy, en su parroquia, en su iglesia, o la pintada esa, no sé, los vándalos que tenemos hoy por aquí, y con Chema, el hermano mayor del Carmen, también porque hemos ido junto a varias entrevistas en la radio, y hemos hablado en la radio. Prácticamente, por Guasa y por eso, no hemos hablado hoy con el resto de hermanos mayores, ni ellos hablan conmigo, ni yo creo que tengo que hablar de momento nada con ellos. Fuera del Consejo, ¿eh? Porque lo que está claro es que aquí ha habido una serie de inconvenientes, de proponerantes, que yo creo que esto no se debe de cerrar así, porque yo creo que sería un mal, un mal que a lo mejor de momento se pueda arreglar, pero que si tardamos más tiempo en arreglarlo, va a costar, cuanto más tiempo tardemos en arreglarlo, más va a costar el arreglo, ¿eh? Y más se va a separar el miércoles santo, y a mí no me gustaría eso, de verdad, te lo digo. Bueno, Antonio, además, tan mala es la relación que tampoco asististe a la comida de Navidad entre los hermanos mayores la semana pasada, ¿no? brevemente. No, no asistí porque ten en cuenta que esto fue el miércoles, ya sabes cómo me encontraba, ya te lo pensaste, y entonces yo creo que ir a una cena de Navidad, pues yo la verdad no tenía el cuerpo para ir, y si uno no saca un cuerpo para ir a un sitio, lo mejor es quedarse en su casa, porque allí lo que podría hacer es estropear la reunión, entonces tranquilamente me quedé en casa. Juan Antonio, tenemos poco tiempo, quiero comentarle dos asuntos más. ¿Crees, Juan Antonio, hermano mayor, que el plan del miércoles santo puede tumbarse por el informe que le ha enviado el Cristo de Burgos al ayuntamiento? Bueno, ese informe está también encima de la mesa del Consejo, yo creo que el Consejo debe de analizar, debe analizar ese plan, yo creo que todo a la vista se ha hecho a lo mejor con demasiado premura y demasiado corriendo, y creo que no se han analizado bien todos los pros y todos los contras que podía tener el plan. Yo prefiero que sea el Consejo el que ellos lo vean, lo estudien, porque si el SECO ya lo metemos para todo, pues a lo mejor aquí sobramos mucho y en vez de una semana santa sería otra cosa. Yo creo que es el Consejo el que debe de tomar cartas en el asunto y aclarar qué es lo que ha ocurrido, único y exclusivamente. Además, Juan Antonio, en caso de que, por ejemplo, el SECOP le indique a la hermandad del Carmen que no transcurra por la calle Imagen y que dé el rodeo por la pila del Pato, ¿crees que eso valdría o, por el contrario, se tendría que anular el plan porque es otro y es otro recorrido? Sí, yo ayer estuve también con el hermano mayor del Carmen y lo queramos claro. Si hay un cambio de recorrido, un cambio de horario, un cambio de algo, esa propuesta no es válida porque hay otras propuestas en que a lo mejor recogen esos cambios itinerarios o recogen otro sentido del día y en cuyo caso esa propuesta no es válida. Porque si hubiera habido una más que una propuesta, pues mira, vamos a solucionar. Pero es que hay 14 o 15 propuestas, entonces tienes que entender que el buen fin no estaría ya de acuerdo en esa propuesta. Y por último, Juan Antonio, te pido que mires a cámara y envíes un mensaje a los hermanos mayores de la jornada y al Consejo de Hermandades de cara al futuro de la jornada del miércoles santo y haciendo una reflexión sobre el actual estado en el que se encuentra la jornada y la situación tan pésima por la que pasáis los hermanos mayores del día. Bueno, pues me dirijo, como tal vez ocurre, me dirijo a todo el que quiera escucharme, a todo el que quiera ver y únicamente creo, esto lo hablamos desde el principio, que se iba a romper el miércoles santo y yo creo que el miércoles santo está roto. Igual que hemos conseguido esa unidad y esas buenas palabras y esos buenos actos para todos, yo me ofrezco, me ofrezco, vamos, para hacer lo que haga falta y volvernos a reunir y yo creo que si nos volvemos a reunir nos miramos a la cara y nos decimos las cosas a la cara entre nosotros, yo creo que el miércoles santo pues cerrarán muchas de las heridas que se han abierto y mi interés es que las heridas no lleven a alguien más allá, sino que nos quedamos en heridas y que nadie pase a la UCI, que todo se recupere y que volvamos a ser un gran miércoles santo, como siempre lo hemos sido. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de la hermandad del Buenfin, de su casa hermandad y de verdad esperamos de todo corazón que esta situación se resuelva, porque además creo que perdemos todos, no solo los hermanos mayores del miércoles santo ni no solo los hermanos mayores de la normina, no, los cofrades también perdemos, porque estamos dando una imagen muy triste para todo aquel que nos quiere atacar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y esperemos que haya fumata blanca. Muchas gracias a ustedes, totalmente de acuerdo y comparto tus últimas palabras y ya sabéis que aquí tenéis la hermandad del Buenfin y el Centro de Estimulación Preconque, que estoy mirando otras cosas en vez de mirar el Centro de Estimulación Preconque, que es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa.